Hola amigos de Vagamundos, bonita vista, ¿no? Pues todavía va a mejorarlas. Ahí tenéis enfrente al Golden Gate Bridge, el puente de Golden Gate, el más famoso del mundo probablemente. Y la ciudad de San Francisco con su brumilla, su neblina, pero que no es nada comparado con lo que había hace dos días cuando llegué porque no se veía absolutamente nada. Estoy en uno de los puntos de entrada a la bahía, el estrecho de la bahía de San Francisco, y ahí está el Punta Bonita Lighthouse, el faro, desgraciadamente no se ve la luminaria, y desgraciadamente no lo he podido visitar porque aunque mi guía decía que habría viernes, hoy domingo de doce y media a tres y media, cuando he llegado la puerta estaba cerrada y decía el cartel que es solamente los domingos de doce y media, tres y media, estamos a viernes. No me puedo quedar aquí tanto tiempo. Ya estoy en los últimos seis días de viaje a 2018 y hay que aprovecharlos al máximo. Hasta pronto.